Me acuerdo cuando yo te conocí Que dijiste esta noche esta buena pa' hacer maldades Me acuerdo cuando en tu cama dormí Que dijiste que tu no podías vivir sin ti Por eso, mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tu me vuelves loca Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi no me dejes loca Quiero tu aroma de fresa y me lo corto Pongo la leña, mando en el ese furgón Corre mi línea, acelera, mete el champón Que le sigo Que te fresca, te gusta y le pesca Jugando peña pero de la giga vieja Más dura entonces yo te vacuno Más sencilla por la luna, por una Te dije que yo tengo esta noche a casa en cacerola Tu padre y tu madre contigo botaron la bola Yo tengo la bola que están pidiendo esa motora Papi tírate ahora Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tu me vuelves loca Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tu me vuelves loca Mami no me doblan la rodilla Se acude el pompecuro y la tablilla Murillo acero que me dobla la varilla Que activado hasta botar la bolilla Es que la diva que amiga te coge vuelo Pregunta que lo besen por el cuello Su peso sabena es caramelo Y si no como fue el cuello yo la atropello Te dije que yo tengo esta noche a casa en cacerola Tu padre y tu madre contigo botaron la bola Yo tengo la bola que están pidiendo esa motora Papi tírate ahora Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tu me vuelves loca Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi no me vuelves loca Dari Yandel Dari 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 Pa' todas las mamis en el barrio fino Come on Dari Dari Me estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, estás asistándome Me estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, estás asistándome Permiso, mi cara en medio se suelta el pelo Dale rock o hielo, dale rompa el suelo Estamos ready pa'l duelo, el cuello le vuelo Ella está en celo, ella es la reina del party Como los vulgaris, dale son variados Al novio tuyo déjalo jugando party Dale pa'l party, no me dejo vela Y déjame echarle por encima Nutella Yo pa' el tiburón a comerse la siena Me estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, estás asistándome Me estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, estás asistándome Estoy violento, cuando te pidas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me das tu aliento No te miento, que sediento, me siento ¡Ohh! Llegó el chillero de bengala Más rápido es una barra Relájate por tu acomodinala y enza Con este ritmo tienes que bailar a la palabra Dale en mente, presión, coraje sube a la escala Cogueta, maleta, maquillaje y la chancleta El pantalón ha frescado, huellando en una roseta Y llegó tu doctor, la de la receta Apliata, apriata, apriata, apriata Estás asustándome, eh, eh, eh Estás asustándome, hace rato teando velando Tu cuerpo rozándome, eh, eh, eh Estás asustándome, eh, eh Te violento, cuando te pegas a mi cuerpo Lento, cuando suspiras y me das tanto aliento Me siento, no te miento, que ese viento, me siento. 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 ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enredada Te quedaste en mi mente hospedada Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara, deja que mis labios te toquen Que la noche no se arropa Y si comer no es un error Que tu cuerpo se equivoque Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Bebé, no miento cuando te digo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Del calor de nuestros cuerpos encontrados Wisin y Yandel Rosalía La Rosalía Directamente desde la base Los legendarios Futa pa' la última emisión Flore in the sky W Y 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 Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo tengo el número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti a todas horas Múñeca llama por él, ahora pita en tu ser, quiero tocarte Enrolar que la red, bajarte a la pared, voy a volarte Entonces suéltate, lúceme, sedúceme, vamos, aprovechate, enciéndete, libera, pica y alídate, voy a volarte Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el agua y por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Ella me llama en asterisco, le gusta el chaco y su perico, cuando saqué la coma de un mordico Más que eres un circo, tu número te lo compito Chico, tú la llamas y yo la callo Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Oiga payaso, para usted hacer una canción como esta Es sencillo, tiene que volver a nacer Hambre y suerte es lo que usted tiene W el sobreviñete Don Jander, Héctor el padre Oye bebé, tranquila que no va a haber reguleo Ok, ya anda conmigo Ha W White Records Presenta Chris Brown Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Vuelve loco, tu pelo, tu boca, tu piel, tu psic塚 Me vuelve loco, tu pelo, tu boca, tu pie, tu cintura Seguimos asistándonos, tú y yo Sintiéndonos, besándonos Seguimos asistándonos, tú y yo Sin que nadie nos vea, disfrutándonos ¡Fuérdeme, yo loco! I've been looking for you for a while now Oh, and I, I just can't get you out of my mind So mama, just hold my hand and move your body I'm your man, I need your body Can I take you down, can I take you down And you can be the love of my life Seguimos asistándonos, tú y yo Sintiéndonos, besándonos Seguimos asistándonos, tú y yo Oh, si que nadie nos vea, disfrutándonos Man, I gotta get to her She's the only one I want up in my crib Oh, my crib Cause I think I fit with her And I don't think she knows how beautiful she is Oh, she is And when the moon comes, love in the mood It's just right we go And what we do between us We do it all night And she knows That show There is something that I like about you Is something that I love I think that it's necessary for me Manteniel book en el queue Me vuelve loco tu pelo y tu boca Cubra tus brazos en tu brazo Siempre crea tu risculapії Me vuelve loco tu pelo y tu boca Cubra tus brazos en tu brazo Seguimos asistiendo tu dolor Cuidándolo Sintiendolo Disfrutándolo, perdándolo, seguimos acertándolo, es un dolor, sin que nadie nos vea, disfrutándolo. Doble Yandel, en conexión con T-Pain, Chris Brown, Legendarios, W.Y. Record, Cristiana y O'Neal, desde la base El Químico, ¡Aj! Muchimil records. Si supiera que soy yo contigo Si supiera que me gustas tanto Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo Ver que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las frena Se supone que no respondiera Si aparece el deseo Tocándome a la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo Como no desearla Es el color de sus ojos Su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo Como no desearla No sabes cómo te pienso Pienso, pienso, pienso Esto es algo tan intenso Trato de esconder todos mis deseos Cuando te veo Eres mi primer pensamiento del día A mi ritmo cardíaco le encontré melodía Para decir mi secreto Para cambiar el libreto Lo que te quiera amar a tiempo completo Estoy loco, loco, loco enamorado de ti Sueño con el día Sueño con el día que me puedas decir Su pelo, su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo Como no desearla Ya no puedo disimular Yo sé que entre tú y yo Puede pasar algo especial Baby déjate llevar W Erízame los pelos Dale caramelo El tiburote esperando que muerdas el anzuelo Piensa que yo soy tuyo y que tú eres mía Llego el tigre W a cumplir tu fantasía Se sueño y te imagino en mi cama No quiero más trama Tú sabes que tu cuerpo me llama Aclara conmigo Yo no quiero ser más tu amigo Siéntate tranquila y escucha lo que te digo Si supiera que me gustas tan Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo Del que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las frena Se supone que no respondiera Se aparece el deseo Tocándome a la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo Su cara es a moverlo Tiene todo Como no desearla Es que el color de sus ojos Su pelo Su cara es a moverlo Tiene todo Como no desearla Ya no, ya no es Tu debes en la puerta Ya no por Lo準備ás Hacen un junte para la historia With singing Yandel El Rey Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Esa amiga me mira Donde me pega a mi Como me menea mami Como regulea por mi Si tu tapa mía es pa' ti Y te invito a salir Porque te quiero decir Lo que me envuelve de ti Tú recuerdo de loco Como te caí en el pelo Y esa fragancia que te vuelo Nena Mordito en suelo Te invito a un duelo Si tu tapa el suelo Nadie es mejor que tú Nadie es mejor que tú Yo se los dije A poco Y acá arriba muchos de ustedes no se ven Nadie es mejor que tú El rey El rey Los masqueros Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Amigo que corte Me vuelve loco soporte Te aseguro que hace deporte Su belleza la combina con el fronte Tienes que verla como mi aruña Debajo del tono Ahora el amor con ella es un sueño Perfecto diseño Pégale el pósforo al leño Desciéndete pa' ser tu dueño Sinceramente Nadie es mejor que tú Yo se los dije A poca luz Nadie es como tú A poca luz Tú sabes Perreo a poca luz Tú sabes Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Sin miedo Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Relaje Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Tú sabes Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte Lo que me vuelve loco Siendo claro contigo Cuando me devoras poco a poco Cuando de tus pelos yo me agarro Hace tiempo que quería decirte loco Cuando vuelves loco Cuando me devuelves poco a poco Cuando de tus pelos yo me agarro Con mucho humildad para todas ustedes Hemos sido honestos y la mente maestra Víctor el Nancy, Wisin Yandar el dúo de la historia El Rey Don Omar Dedicado para todas ustedes, señoritas latinas Es un junto para la historia Que han seguido este género Que hasta el sol de hoy sigue cambiando el mundo Wisin, Yandar, Don Omar Llegaron los pilares Trabajo el sobreviviente con Yandar El Rey Don Omar Otra cosa El Junte que el pueblo pidió Sencillo Cuando la calidad va por encima del resto de todos ustedes Las matemáticas se convierten en simples El Rey La revolución Doble un Y Definitivamente eres la mujer de mis sueños No puedo ya disimular Te toco y empiezo a temblar No empiezas tú a desnudarte No miras si me pides mal Sus dados los dos Perdí el control Ya me perdo y solo sé Yo te siento 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 Y cuando me doblas Y cuando me doblas Y cuando me doblas Y cuando me doblas Y cuando te miro En la cara veo Me está gustándole Disfrutándolo Y me pides más Y me desnudarte Me pides mal Solas que tu me das Y cuando me dasậuarte Empiezo a desesperarme Y me pides más Yo te voy a disimular No, no Si me pides más, si no haces un fe, perdí el poder, te quedé desconocer. Que te siento, oh, 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 oh. Que te siento, oh, 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 oh. Ella se siente muy excitada y me toca, me tocaba. Con ella el suelo, la copa, sin daño cuenta, nos quitamos la ropa. Sensual, con pasión, mi ropa, por encima de mi cuerpo, mi amor, mi calor, cambiando de color. Sobeteo con ella y el juego está a su favor, no soy el primero que encontré el sensor. La raquillaje y el corrector se aboran por el sur, no es el mismo, no es el mismo, no es el mismo. Me encanta cuando está despisto, utiliza el mecanismo, no puedo contigo, y ya yo te recibo. No hay medicina que pueda a mi cura y no voy, solo la que tú me das. No hay medicina que pueda a mi cura y no voy, solo la que tú me das. No hay medicina que pueda a mi cura y no voy, solo la que tú me das. No puedo ya disimular, te toco y empiezo a temblar. No hay medicina que pueda a mi cura y no voy, solo la que tú me das. Me mira si me pides más, sudados los dos, perdí el control. Yo solo sé que te siento Yo solo sé que te siento Yo solo sé que te siento Soy bendecido y afortunado Al tener a alguien como tú a mi lado W.Y. Víctor Nassinetti Encontré un cabello tuyo en mi cama Me quedé pensando dónde estás ahora Te esperaba hace un par de horas Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loas Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decídate porque yo sé Que a ti te gusta como lo hago yo A quien engañas no digas que no Por algo siempre acabamos los dos Comiéndonos, baby Qué suerte que tengo mala memoria Solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loas Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Baby, a mí tú no me coges más de vender Beba te esperaba Y tú revolcándote en otra cama Sabiendo que comer no sientes nada, nada Yo soy el que te lleva las nubes El que te sube El que con besos te caliente Y rápido tú fluyes Yo soy el hombre que te pega a la pared Que te quite el estrés Tú tiemblas cuando me ves Es que ya yo sé lo que pasa ¿Por qué te disfrazas? Cuéntale ese bobo Cómo te lo hice en la terraza Y le revelo Te puse en los ojos Su pello Tenías ropa interior de terciopelo Todavía en mi sabana Se encuentra tu cabello Yo sé que tú no superas Cuando te muerdo el cuello El king Si él supiera Que tú nos divide en el calendario Lobas sin dueño No tiene horario Tú te has convertido En un mal necesario Y él Se come tu cuento Lo que tú le digas Como un niño te lo cree Y yo Disfruto de tu piel Viviéndome el momento Aullando como lo Así que no te perdonan Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Aullando como lo Seguramente en este momento Te estás preguntando Cómo lo hacen Señores en la Champions League W. Yandel The King Romeo Cualquiera se enamora Chris Jedi Gabi Music Los campeones del pueblo W con Yandel Ha, 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 ha Ha, 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 ha 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 Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha